Este otoño toda la magia está en Disney Junior. Disfruta con las nuevas historias de las series más divertidas. Mickey te invita a la casa de Mickey Mouse. ¡Venga, amiguitos! Sube a bordo de Bucky con Jake y los piratas de Nunca Jamás. ¡Genial! Sigue a la pequeña Peloso Rupert. Y descubre cómo vive la princesa Sofía. Acompaña a Henry, el monstruo feliz. Además, únete a la doctora Juguetes para curar a los muñecos. Y conoce el arte de la diversión en Art Attack. Pero es que aún hay mucho más. Porque llega una nueva serie que te sorprenderá. Plaza Encanto, donde ahora viven cantajuego. Pero eso no es todo. Las mañanas del fin de semana, en el fantástico mundo Disney Junior, disfruta del cine que más te gusta. Vive un otoño mágico lleno de diversión, donde el protagonista eres tú. ¡Dónde empieza la magia! ¡Pues yo quiero ver ese espectáculo! ¡Para la magia!